Muy buenas noches Qué bueno ver este recinto casi completamente lleno Ya vamos por la mitad de la semana Parece mentira, el tiempo ha pasado rápido, ¿verdad que sí? Esta noche vamos a estudiar el tema titulado ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia? Pero antes de comenzar queremos orar para pedir la presencia de Dios Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar Padre Celestial, gracias te damos por este bendito día que nos has dado Gracias por el privilegio de encontrarnos aquí para abrir tu santo libro Te pido Señor que abras el entendimiento de los presentes Que ayudes a cada persona a tomar la decisión que tu santo espíritu le inspira a tomar Te damos gracias por las personas que han sido bautizadas Sabemos que muchas más se van a unir con Jesús y con la iglesia Ya glorificamos por eso Así que acompáñanos, bendícenos, instruyenos y capacítanos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Durante más de 40 años de ministerio activo en la iglesia adventista He tenido la oportunidad de hablar con personas de muchas diferentes denominaciones religiosas De muchas diferentes iglesias Y una pregunta que muy a menudo les hago Es ¿Por qué asiste usted a la iglesia a donde va? Ha sido muy interesante oír las diferentes respuestas que da la gente A esa pregunta de por qué asisten a determinada iglesia Algunos dicen bueno porque mi familia ha pertenecido a esa iglesia por generaciones Otros dicen es la que más miembros tiene A uno otros dicen es la más popular y la más concurrida A uno otros dicen que tienen un ministro muy carismático Un ministro que les admira Otros dicen que asisten a determinada iglesia porque tiene una buena planta física Un buen templo Otros dicen que porque la iglesia tiene mejores programas O tiene más recursos financieros O tiene más gente prominente que asiste O que tiene un culto más emocionante Múltiples razones da la gente Por las cuales asisten a determinada iglesia De determinada denominación Pero a nosotros nos interesa no solamente todas estas razones que no son malas Nos interesa cuál es el criterio bíblico Para determinar cuál es la verdadera iglesia Cuál es el criterio bíblico que identifica a la iglesia verdadera Creo que la respuesta se encuentra en segunda de Timoteo El capítulo 3 y el versículo 14 y 15 Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 Aquí escribe el apóstol Pablo a su pupilo Timoteo Y dice lo siguiente Esto te escribo Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo Dice Pablo Si me tardo en llegar Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Y qué característica tiene la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Que identifica a la verdadera iglesia Es primera de Timoteo No segunda de Timoteo Dicen bueno el pastor Bor Tiene su propia versión de la Biblia Primera de Timoteo El capítulo 3 y el versículo 14 y 15 Que dice la última parte del versículo Con razón no respondieron Que identifica la verdadera iglesia Columna y que Y baluarte de la verdad Y esto nos lleva a preguntarnos Que es la verdad La Biblia nos da tres respuestas Complementarias En cuanto a lo que es verdad Vamos a Juan 14 y el versículo 6 Les aseguro que esa referencia está correcta Juan 14 y el versículo 6 Nos dice una de las definiciones de la verdad Dice allí Jesús le dijo Yo soy Que cosa El camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí La primera definición Que da la Biblia de la verdad Es que Jesús Es la verdad Pero hay una segunda definición Que está relacionada con esta ¿A dónde encontramos Revelada la palabra de Jesús? En este libro Jesús en persona Es la verdad Pero aquí está La verdad de Jesús En forma escrita Note lo que dice Juan 17 Y el versículo 17 La segunda definición De la verdad Complementaria con la primera Aquí dice Jesús Orando a su Padre Santificanos En tu verdad Tu palabra Es verdad ¿A dónde hallamos la verdad? En la palabra Y en Jesús Pero Jesús se revela ¿A dónde? En la palabra La tercera definición La encontramos En el Salmo 119 Y el versículo 142 Salmo 119 Y el versículo 142 Dice aquí Tu justicia Es justicia eterna Y tu ley La verdad Así que Tenemos tres definiciones De la verdad Jesús es la verdad Su palabra Es la verdad Y su santa ley Es la verdad Todas esas definiciones Se complementan Una a la otra No son contradictorias Sino que nos dan Un cuadro completo Es decir La iglesia Lo que identifica La verdad La iglesia El baluarte Y el fundamento De la verdad Es lo que se encuentra En Cristo En su santo libro Y en su santa ley Eso es verdad Ahora en nuestro estudio De esta noche Vamos a identificar Cuando A dónde Se iba a levantar La verdadera iglesia Y qué características Tendría La verdadera iglesia Es decir Vamos a hablar De cronología Cuando se levantó Geografía A dónde Se levantó Y en tercer lugar Teología Las características Que da la Biblia De la iglesia Verdadera Ahora vamos a usar Un método Muy interesante Se conoce Como el método Histórico De estudiar Las profecías Algunos le dicen El método Historicista En nuestro primer tema Estudiamos Daniel el capítulo 2 Y allí usamos El método Histórico De estudiar Las profecías La profecía Comienza a cumplirse En los días Cuando escribió El profeta Babilonia Luego el siguiente reino Medo Persia Luego el siguiente reino Grecia Luego el imperio romano Luego se divide El imperio romano En diez reinos Y entonces La piedra Pega en los pies De la imagen Y Cristo establece Su reino eterno Es decir Esa profecía Nos da el punto De comienzo Con Babilonia Y nos da El punto De terminación La venida Del Señor Jesucristo Y todos los eventos En cadena Entre un evento Y el otro evento Están entendiendo El método histórico O el método historicista Vamos a usar Ese método En nuestro estudio Esta noche Porque ese es el método Que aparece En la Sagrada Escritura Otro punto Que debemos recordar Antes de estudiar Un capítulo Muy importante Es que las profecías Apocalípticas Están llenas Están llenas De símbolos Y nosotros Tenemos que interpretar El significado De los símbolos Es decir No se pueden tomar Los símbolos Literalmente Satanás No es un dragón Personalmente Que tiene Siete cabezas Diez cuernos Y una cola Que arrastra A una tercera parte De las estrellas Todo eso Es simbólico Representa Algo más allá De lo literal No existen En la vida real Leones Con alas de águila Ni leopardos Con cuatro cabezas Y cuatro alas No existen Osos Más altos En un lado Que en el otro lado Ni existen Dragones Que tienen Diez cuernos Y luego Le sale Un cuerno pequeño Que arranca Tres Es decir No se puede Tomar literalmente El lenguaje De las profecías Apocalípticas Tenemos que Descodificar O tenemos que Interpretar Lo que significan Los símbolos Y eso es lo que Vamos a hacer En nuestro estudio De hoy Están claros Esos puntos El método Histórico Comienza en los días Cuando vivió El profeta Termina la cadena Termina la cadena Cuando Cristo El Señor Venga Y en segundo lugar Los símbolos No se toman Literalmente Hay que Interpretar Su significado Ahora Hay un versículo Del antiguo Testamento Que está En el trasfondo Del capítulo Que vamos a estudiar Es mi versículo Es mi versículo Favorito En toda la Biblia Génesis 3 15 Así que vamos A Génesis 3 15 Y quiero que noten Aquí que hay Cinco elementos En este versículo Cinco cosas Que queremos Identificar Porque este versículo Está en el trasfondo Del capítulo De Apocalipsis Que vamos A estudiar Ahora Génesis 3 15 El contexto Es que Adán Y Eva Acaban de pecar La serpiente Símbolo De Satanás Ha engañado A Eva Y ha llevado A Eva A tentar Adán Y nuestros Primeros Padres Pecaron Y ahora están temblando Porque ellos saben Que Dios ha dicho Que si comían Del árbol Iban a morir Y mientras Estaban desesperados Diciendo Vamos a morir Porque hemos comido Del árbol Dios descendió Al huerto Y le habló Estas palabras A la serpiente Desafió A Satanás Cinco elementos Del versículo Y pondré Enemistad Punto número uno Pondré Enemistad Entre ti ¿A qué se refiere La palabra ti? A la serpiente Es el segundo punto Y la mujer Punto número tres Y entre tu simiente Es decir La simiente De la serpiente Y la simiente Suya La simiente De ella Esta La simiente De la mujer Te va a herir En la cabeza Y tú Vas a herir A la simiente De la mujer En el Calcañar Yo pregunto ¿Qué es más serio? ¿Un martillazo Por la cabeza? ¿O un martillazo Por el calcañar? Un martillazo Por el calcañar Vuelve Pero no mata Un golpe Un golpe en la cabeza Mata Aquí Dios Le está diciendo A Satanás Si tú llevaste A los primeros Padres de la raza Humana A pecar Y ellos Se van a multiplicar Y van a traer Al mundo Pecadores Pero te estoy Avisando Que voy a mandar Una simiente Nacida de mujer Y esa simiente Nacida de mujer Te va a aplastar La cabeza Estos cinco elementos Están en el Trasfondo Del capítulo Que queremos estudiar Vamos en nuestras Biblias Apocalipsis El capítulo 12 Apocalipsis El capítulo 12 Para mí fue Un tanto Difícil Preparar este tema Porque estudiar Un capítulo Entero De apocalipsis En un tema Es prácticamente Imposible Pero vamos a ver Cómo nos va En la explicación Y en la interpretación De este Magnífico capítulo Ahora primero Déjenme mencionarles Cuál es la estructura Del capítulo 12 Necesitamos saber Cómo el capítulo 12 De apocalipsis Está organizado Tiene básicamente Tres partes La primera parte Del capítulo Tiene que ver Con la guerra Del dragón Contra la simiente De la mujer La segunda parte Del capítulo Tiene que ver Con la guerra De la serpiente Contra la mujer Y la tercera parte Del capítulo Tiene que ver Con la guerra De la serpiente Contra la simiente De la simiente Esos son Esas son las tres partes Del capítulo La guerra Contra el niño La guerra Contra la mujer Y la guerra Final Contra el remanente Ahora les voy a mencionar Los versículos A donde se encuentran Estos tres puntos En primer lugar En primer lugar La guerra Del dragón Que se identifica También como la serpiente Contra el niño Se comenta En los versículos Uno al cinco Y luego se amplía En los versículos Nueve al doce Así que Presten atención Porque es un tanto Complejo esto La guerra Contra el niño Está en los versículos Uno al cinco Y luego se amplía Un poco más En los versículos Nueve Hasta el versículo doce El odio Del dragón O la serpiente Contra la mujer Se presenta En el versículo seis Y se amplía En los versículos Trece Al dieciséis Y la guerra Final Contra el remanente Se describe En Apocalipsis Doce Diecisiete Y se amplía En el capítulo Trece Así que Repitiendo Porque esto Es muy importante La guerra Contra el niño Apocalipsis Doce Uno al cinco Y nueve Al doce La guerra Contra la mujer Apocalipsis Doce Seis Y los versículos Trece Al dieciséis La guerra Contra el remanente Final Apocalipsis Doce Diecisiete Ampliado En todo El capítulo Trece Del libro De Apocalipsis Está claro Está claro Si tuviera Tiempo Desmenuzaríamos Más esto Pero lo que Quiero que Tengan en mente Ahora Es que En la primera Mitad del capítulo Se presentan Los tres Elementos De la guerra Y luego En la segunda Parte del capítulo Se amplían Esos tres Elementos Así que Hablemos En primer lugar De la guerra De la serpiente Contra La simiente De la mujer Contra el niño Apocalipsis Doce Y el versículo Uno al cinco Y vamos A interpretar Los símbolos A medida Que avanzamos Dice allí Apareció En el cielo Una gran señal Una Mujer Cuántos de ustedes Han visto Una mujer Alguna vez Que está parada Sobre la luna Y está vestida Del sol Y tiene la cabeza Dos estrellas Todo eso Es simbólico Cada aspecto Representa Algo más Allá De lo literal Ahora Que representa Una mujer Simbólicamente Las profecías Representa La iglesia Verdadera Ahora La pregunta Clave es La mujer Aquí Representa La iglesia Del antiguo Testamento O representa La iglesia Del nuevo Testamento No cabe duda Que aquí Cuando Juan Ve a la mujer Por primera vez Está Describiendo La iglesia Del antiguo Testamento El pueblo De Dios Del antiguo Testamento Y ustedes Dicen Como sabemos Eso Sigamos leyendo Apareció En el cielo Una gran señal Una mujer Vestida Del sol Que representa El sol En Génesis Se le llama Al sol La luz Que Mayor Ahora Ahora ¿Quién es Espiritualmente La luz Mayor Cristo Jesús ¿Cuál es La luz Menor En Génesis? En Génesis La luz Menor Es la Luna Y la Luna Refleja La gloria De que Del sol Lo que Está diciendo Esto Es que Esta iglesia Está vestida De Cristo Jesús Y está Fundada Sobre las Escrituras Que dan Testimonio De Jesús Así como La luna Da testimonio De la luz Del sol Ahora Sigamos Leyendo Apareció En el cielo Una gran señal Una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo De sus pies Y sobre su Cabeza Una corona De que De doce Estrellas Porque doce Estrellas Yo pregunto Cuantos personajes Fundaron la iglesia Del antiguo Testamento Doce Quienes eran Esos doce Los doce Hijos De Jacob Luego Ellos se Multiplicaron Y formaron Una gran Nación La nación De Israel Yo pregunto Cuantos apóstoles Son el fundamento De la iglesia Del nuevo Testamento Jesús Escogió doce Indicando Que la historia De la iglesia Estaba continuando Y luego Por la predicación Del evangelio Esos doce Se multiplicaron Y establecieron Una gran nación Una gran nación Que es la iglesia Cristiana Es decir La mujer Con la corona De doce Estrellas Representa La iglesia Verdadera En el antiguo Testamento Que tuvo doce Fundadores Y en el nuevo Testamento Que tuvo también Doce Fundadores Versículo Dos Y estando Encinta La mujer Clamaba Con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Que tenía la mujer En su vientre Un bebé Ahora le voy a decir Por qué razón Cuando Juan Ve a la mujer En el versículo Uno En la iglesia Del antiguo Testamento Yo pregunto La iglesia Existió Antes que Jesús Si señor Porque cuando Juan Ve a la mujer El bebé Todavía está En el vientre Y si Cristo No ha nacido Primero No puede haber Iglesia Del nuevo Testamento Yo pregunto Jesús Nació De la nación De Israel Jesús vino De la nación De Israel Como no Así que cuando Juan ve a la mujer Jesús No ha nacido Todavía Tiene que ser La iglesia Del antiguo Testamento Así que dice Clamaba con dolor De parto En la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo He aquí Un gran dragón Escarlata Es decir Es un dragón Sanguinario Es rojo vivo ¿Por qué es rojo vivo? Ah Porque quiere matar Al niño Que está en el vientre De la mujer Así que dice He aquí Un gran dragón Escarlata En el versículo Nueve Se identifica Ese dragón Como la serpiente Antigua Ahí está la conexión Con el libro De Génesis Así que dice También apareció Otra señal En el cielo He aquí Un gran dragón Escarlata Que es la serpiente Que tenía siete Cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su cola Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Por la tierra Y el dragón Que se identifica Como la serpiente Antigua En el versículo Nueve El dragón Se paró Hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono Yo pregunto Este pasaje Tiene todos los elementos De Génesis 3.15 Hay enemistad Si Hay una mujer Si Como no Hay una serpiente O un dragón Como no El dragón Tiene su simiente Tiene la simiente Del dragón Cuando Cristo nace Que hizo Cuando Cristo nació Satanás Estaba parado Ahí con rabo Y cacho Y tridente En la mano Para matar a Cristo El diablo No es así Como la gente cree Como procuró Satanás Matar a Cristo Cuando nació Usando a su simiente Que era quien Herodes Un gobernante Romano La mujer También tenía Su simiente Si Este pasaje Está describiendo El cumplimiento De la primera Promesa de la Biblia Está Describiendo La guerra Que iba a surgir Cuando el Señor Jesucristo Naciera Ahora yo Pregunta Contra quien Es la primera Enemistad Contra la mujer O contra la simiente De la mujer Contra la simiente Fíjese como cuadra Eso con Génesis 3.15 Porque Génesis 3.15 Dice Enemistad Pondré Entre ti Y la mujer Entre la serpiente Y la mujer Y entre tu simiente La simiente De Satanás Y la simiente De la mujer Él La simiente De la mujer Te dirá A ti La serpiente De la cabeza Y tú Le dirás A la simiente De la mujer En el calcañar Entre quienes Es la guerra Primordial No entre Satanás Y la mujer Ese es Su plan B Es entre Satanás Y quien Y la simiente De la mujer Y quien Es la simiente De la mujer La simiente De la mujer Es Cristo Jesús Ahora vamos A la ampliación En los versículos 9 al 12 Recuerden Que acabamos De mirar Los versículos 1 al 5 Y eso nos lleva Hasta que punto Hasta el punto En que el hijo Es arrebatado A Dios Y a su trono Que evento fue ese Cuando Cristo Fue arrebatado A Dios Y a su trono Fue su Ascensión En una nube Hechos 1 9 al 11 Dice que fue Arrebatado Por una nube Y fue llevado Allá Al trono De su padre Es decir El versículo 5 Nos lleva Hasta el momento En que Cristo Asciende al cielo Pero ahora El escritor Inspirado Por el Espíritu Santo Quiere decirnos Algunas cosas más En cuanto a la muerte De Cristo Su resurrección Y su victoria Sobre el mal Y el pecado Y Satanás Específicamente Apocalipsis 12 9 al 12 Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo Entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Ahora muchas personas Dicen Bueno eso se está Refiriendo Al arrojamiento Original de Satanás Cuando fue lanzado Fuera del cielo Cuando primero Pecó allá Pero vamos a encontrar Que este lanzamiento De Satanás No fue el lanzamiento Original Cuando fue echado Del cielo Cuando primero Pecó En realidad Se está refiriendo A otro lanzamiento De Satanás Sigamos leyendo Nota lo que sigue diciendo El versículo 10 Entonces oí una voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Ahora porque Cristo tiene autoridad Ahora dice Porque ha sido Que lanzado Fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Yo pregunto Cuando Satanás Fue originalmente Lanzado del cielo Había hermanos Que acusar No No había hermanos Que acusar Fue después Que entró el pecado Y se multiplicaron Adán y Eva Que Satanás Empezó a acusar A los hermanos Esto significa En otras palabras Que Este lanzamiento Fuera del cielo De Satanás No tiene que ver Con el lanzamiento Original Cuando no había hermanos Que acusar Sino después Que por un tiempo Ha estado Acusando a los hermanos Sigamos leyendo Ahora en el versículo Once Y ellos Los hermanos Le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Oh Los hermanos Viven En el tiempo Cuando Cristo Que Cuando Cristo Murió No puede tener Que ver Con el lanzamiento Original Me están entendiendo O no Ahora dice Y ellos Los hermanos Le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Y luego dice Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Porque deben Alegrarse Porque el acusador De los hermanos Ha sido que Lanzado Y los hermanos Han ganado La victoria Porque no amaron Sus vidas Aún hasta cuando Hasta la muerte Ah pero luego dice Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Fíjense que ahora Hay habitantes En la tierra Y en el mar Están entendiendo El punto Ahora dice En el versículo En el versículo 12 dice Hay de los moradores De la tierra Y del mar Había moradores De la tierra Y el mar Originalmente Cuando Lucifer Fue lanzado Del cielo No Dice Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Cuando fue echado Ha descendido A vosotros Con gran Que Con gran Ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo Y ustedes Estarán pensando Bueno pastor Y como es que Usted dice Que satanás Fue lanzado Fuera del cielo Cuando cristo Murió en la cruz Y cuando cristo Resucitó Y cuando ascendió Al cielo Vamos a Juan 12 Y el versículo 31 al 33 Debemos dejar Que la biblia Se explique A sí misma Mis queridos Amigos Y hermanos Debemos buscar Todos los textos Relacionados Con apocalipsis 12 Para entender Este capítulo Juan 12 31 al 33 Jesús está diciendo Estas palabras Solamente Tres días Antes de su muerte Lo que dice Jesús aquí Tres días Antes de su muerte Ahora Antes de leer Estos versículos Yo quiero Preguntarles ¿Quién fue Colocado Originalmente Como el rey De este planeta? Adán Todo Dice la biblia Lo puso Dios Bajo sus pies ¿Quién era Representante Del planeta Tierra? Ante el gran Concilio celestial Adán Pero cuando Satanás Venció Adán Y derrotó Adán Satanás Le robó Su posición Y por eso En el libro De Job No dice Que cuando Dios Tuvo un concilio En el cielo Y fueron Los representantes Del universo A esa reunión ¿Quién fue Representando El planeta Tierra? Satanás Fue representando El planeta Tierra A esa reunión ¿Por qué? Porque le había Robado La posición Adán Y por eso El diablo Le dijo a Jesús En el momento De la tentación Le dijo A mí ha sido Dado Y yo a quien Quiero Se lo doy El reino Ahora Noten El versículo 31 De Juan 12 Tres días Antes de la muerte De Jesús Jesús dice Ahora es El juicio De este mundo Ahora el príncipe La palabra príncipe Significa gobernante Ahora el príncipe De este mundo Será que Echado fuera Fuera de donde Del cielo Y que es lo que Echó a Satanás Del cielo Porque Cristo Lo venció Y le quitó El puesto Que le había quitado Adán Sigamos leyendo Dice en el versículo 32 Y yo Si fuera Levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Y decía esto Dando a entender De que Muerte Iba A morir Fue lanzado Satanás Fuera en la cruz Si Cantaron Los seres Celestiales La victoria De Jesús Como no Lo alabaron Cuando llegó Al cielo Pueden leerlo En el capítulo 5 De Apocalipsis Le dieron Alabanza Y gloria Al cordero Que fue Inmolado Es decir Apocalipsis 12 La primera parte De Apocalipsis El capítulo 12 Empieza En el antiguo Testamento Con la mujer Antes que El bebé Nazca Luego El bebé Nace Y Satanás A través De Roma Trata De acabar Con el niño Pero no puede El niño Después de su Ministerio Es arrebatado A Dios Y a su Trono En ese Momento Satanás Es lanzado Fuera del Cielo Como representante Del planeta Y los seres Celestiales Cantan Oh Pero la última Parte del Versículo 12 Dice Ay De los Moradores De la Tierra Y del Mar Porque el Diablo Ha descendido Es decir Como fue Echado Ha descendido A vosotros Teniendo Gran Que Teniendo Gran Ira Sabiendo Que le Queda Poco Tiempo Vamos Bien O No Vamos Bien Este Historicismo La iglesia Del Antiguo Testamento La mujer Antes de tener El bebé El bebé Nace Finalmente El bebé Asciende Derrota Satanás Es echado El cielo El cielo Alaba Y ahora Se le escapó El niño De las manos Así que Que va a hacer Satanás Ahora se va A lanzar Contra la mujer Que trajo A luz Al niño Están Están conmigo Están conmigo Están conmigo Ahora Fíjense Apocalipsis 12 6 Que se amplía En los versículos 13 al 16 Dice aquí En el versículo 6 Y la mujer Huyó A donde Es decir Se fue al destierro Porque se fue al destierro Ah porque el dragón Como no pudo con el niño Ahora dice Voy a matar a la mamá Voy a acabar con la iglesia Así que dice La mujer Huyó al desierto No olviden los elementos Donde tiene lugar Que Preparado Así que La mujer Huyó al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Para que allí Que La sustenten Por cuanto tiempo 1260 días Cuanto tiempo Iba a ser perseguida La mujer La verdadera iglesia La iglesia fiel Dice 1260 días Ahora vamos a la ampliación Que nos da detalles adicionales El versículo 13 Y cuando vio al dragón Que había sido arrojado A la tierra Y cuando fue arrojado A la tierra Cuando Jesús murió En la cruz Y cuando resucitó Y ascendió Y eso lo sabemos Porque aquí dice Cuando vio al dragón Que había sido Arrojado a la tierra Que hizo Persiguió A la mujer Que había dado A luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Eso significa Salvación Dios dice Yo saqué a Israel De Egipto Sobre alas De águila Representa la salvación De Jehová Así que dice Cuando vio al dragón Dragón que había sido Arrojado a la tierra Persiguió a la mujer Que había dado A luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase De delante De la serpiente A donde Yo quiero que ustedes Vean que está En una ampliación Del versículo 6 Al desierto A su lugar Donde es sustentada Vimos eso En el versículo 6 Si o no Donde es sustentada Por ahora Se expresa el tiempo En forma distinta Dice por un tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo ¿Qué es eso? Recuerden Que en las profecías Estamos tratando ¿Con qué? Símbolos Es decir Los periodos De tiempo Son simbólicos Ahora Yo les pregunto Si yo fuera Algún día A regresar Aquí A Medellín Digamos Yo tengo plan De regresar A Medellín En tres años Y medio Yo les digo Mis queridos hermanos No se preocupen Yo regresaré En 1260 días O mejor aún No se preocupen Hermanos y hermanas Yo regresaré En tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo La Biblia También se refiere A este periodo Como 42 meses El sabor De la expresión Es simbólico Si Dios hubiera Querido decir Tres años Y medio Literales Hubiera dicho Tres años Y medio Como dice En Santiago 517 Que no llovió En los días De Elías Tres años Y seis meses Esa es la forma Normal En realidad En la Biblia Hay un principio Y ese principio Es que cada Día Equivale A cuánto Equivale A un año Ahora Yo les pregunto ¿Cuántos días Tienen 42 meses? Aquí estamos En una universidad Debe ser fácil Hacer la operación ¿Qué hacemos Para saber Cuántos días Tienen 42 meses? Multiplicamos 42 por 30 Que es el mes bíblico ¿Cuánto nos da? 1260 días ¿Qué tal la expresión Tiempo Tiempos La mitad De un tiempo ¿Cuántos tiempos es? Son tres Tres años Y medio Ahora Si multiplican Tres años Y medio Por 360 días Cada año ¿Cuánto le da? 1260 días Es decir Escuchen bien Después Que Se le escapó De las manos Al dragón O a la serpiente El niño Ahora satanás Dice Voy al plan B Voy a atacar A la mujer A la iglesia Que trajo Al mesías Al mundo Y cuánto tiempo Iba a durar Esa persecución 1260 Años Lamentablemente No tenemos tiempo De estudiar Daniel 7 Donde se usa La misma expresión Tiempo Tiempo Y la mitad De un tiempo Se habla De un cuerno Pequeño Que habló Blastemias Contra el altísimo Persiguió A los santos Del altísimo Pensó Que podía Cambiar Los tiempos Y la ley De Dios Y gobernó Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo 1260 Años Y si ustedes Miran la historia Van a encontrar Que la Roma Papal Ascendió Al poder En el año 538 De la era cristiana Cuando fue Arrancado El tercer Reino De los tres Reinos Que arrancó El cuerno Pequeño Los hérulos Los vándalos Y los Ostrogodos Los Ostrogodos Fueron el último Reino arrancado En el año 538 Y permitió Que la Roma Papal Subiera A la soberanía Y esa soberanía Duró 1260 Años Cuando en la Conclusión De la revolución Francesa En 1798 Exactamente 1260 Años Más tarde Vino El general Vertier General de las Tropas De Napoleón Bonaparte Llevó Cautivo Al Papa Pío VI A donde Murió En exilio En 1799 En Valencia Francia Ahora Nos hemos Movido De forma Historicista Nos hemos Movido De la iglesia Del Antiguo Testamento El niño Nace Satanás Procura Matarlo Pero el niño Es arrebatado Dios Y a su Trono Luego Entonces Satanás Dice Me voy A lanzar En contra De la mujer 1260 Años Pero Hacia el Final De los 1260 Años Algo Ayudó A la mujer Noten Apocalipsis 12 Y el Versículo 16 Apocalipsis 12 Y el Versículo 16 Pero La tierra Que hizo Ayudó A la mujer Que había Hecho el dragón En los versículos Anteriores Dice que había Echado agua De su boca Para tratar De ahogar A la mujer Que representan Las aguas En la Biblia Las aguas Representan Muchedumbres Es decir Satanás Usó su simiente Usó su gente Para tratar De acabar Con la iglesia Pero dice Aquí Que algo Vino al Rescate Pero La tierra Ayudó A la mujer Pues La tierra Abrió Su boca Simbólico Porque la Tierra No tiene Boca Abrió Su boca Y que Hizo Tragó El río Que el dragón Había echado De su boca Cesa La persecución Que podría Representar La tierra Aquí Que se Traga La persecución Que suspende La persecución Que lanzó El cuerno Pequeño El dragón A través del cuerno Pequeño Contra la iglesia Tenemos que Mirar la historia Los perseguidos En Europa A donde Tenía dominio El papado Buscaron Refugio En otro sitio A donde Se garantizaba La libertad De conciencia Y la separación De la iglesia Del poder civil Se conocen Como los Peregrinos Salieron De Holanda En el año 1619 1620 Llegaron Al este De los Estados Unidos Una tierra Donde no había Prácticamente Habitantes Por eso Las Naciones De Daniel 7 Salen del mar Porque son Naciones Donde hay Muchedumbres Naciones Y lenguas Pero aquí Dice la tierra Donde casi No hay Habitantes A que Vinieron Esas personas Que estaban Siendo Perseguidas En Europa Estaban Buscando Que cosa Libertad De culto Llegaron Allí Al este De los Estados Unidos Y la tierra La nación De los Estados Unidos Le aportó Un lugar A donde Pudieran Adorar A Dios De acuerdo A los Dictámenes De sus Propias Conciencias ¿Me están Entendiendo Lo que estoy Diciendo? Es el Siguiente Paso Que encontramos En esta Profecía Ahora yo Pregunto ¿Ustedes creen Que Satanás Está contento De que Hoy en día Hay gobiernos Democráticos En el mundo Que surgen De esa época Cuando vinieron Los peregrinos A Estados Unidos Luego se exportó Este principio A otros Países Del mundo ¿Ustedes creen Que Satanás Está contento De que la gente Tiene libertad De culto Y libertad De conciencia? No Porque Satanás Odia La libertad Él quiere Obligar A la gente A seguir Sus principios Así que yo Pregunto Va a levantar Satanás Una última Persecución Se va A acabar La libertad De cultos Se va A acabar La separación De la iglesia Del poder civil Nuevamente Va a haber Persecución Contra la iglesia Como lo hubo En el pasado Contra la iglesia Fiel Apocalipsis 12 Y el versículo 17 Entonces El dragón Se llenó De ira Contra la mujer ¿Por qué se llena De ira Contra la mujer? Porque quien Ha ayudado A la mujer La tierra El dragón El cuerno pequeño Persigue 1260 años Se suspende La persecución La tierra Ayuda a la mujer Y ahora dice Entonces el dragón Se llenó De ira Contra la mujer Es la segunda Etapa de ira Porque la primera Etapa fueron Los 1260 años Y se fue Hacer ¿Qué? Guerra Y esta versión Del 60 Dice Contra el resto De la descendencia De ella Una mejor traducción Es contra el Remanente De la simiente De ella Ahora paremos Un momento allí ¿Qué significa El remanente De la simiente De la mujer? ¿Quién es La simiente De la mujer? Se ha identificado En Apocalipsis 12 ¿Quién es La simiente De la mujer? La simiente De la mujer Es el hijo varón Es Cristo Entonces ¿Quién sería El remanente De la simiente De la mujer? El remanente ¿El remanente De quién? El remanente De Cristo Jesús El remanente Final De Cristo Jesús Y este remanente Final Que se levanta En la tierra Porque ahí es Que el dragón Está airado Se levanta Después del año 1798 Tiene dos características Dice allí Al final Del versículo 17 Los cuales ¿Qué? Guardan Los mandamientos De Dios Y tienen O poseen El testimonio De Jesucristo ¿Qué son Los mandamientos De Dios? ¿Cuántos son? Son nueve ¿No? Son diez Pero uno Está cambiado ¿Uno está cambiado? No Son diez Mandamientos ¿Qué caracteriza El remanente Final? Guardan Los mandamientos De Dios ¿Cuántos? De eso vamos A hablar Más adelante Durante esta semana Dios mediante Guardan Los mandamientos De Dios El remanente Fiel Y posee O tiene ¿Qué cosa? El testimonio De Jesucristo Y suele la pregunta ¿Qué es eso Del testimonio De Jesucristo? Podemos saber ¿Qué es el testimonio De Jesucristo? Si la Biblia Nos dice que es Apocalipsis Diecinueve Diez Apocalipsis El capítulo Diecinueve Y el versículo Diez Dice Se aparece Un ángel A Juan Juan se arrodilla Para adorar Al ángel Y el ángel Le dice No lo hagas Dice Yo me postre A sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira No lo hagas Yo soy Consiervo tuyo Y de tus hermanos Recuerden eso De tus hermanos Que tienen los hermanos De Juan Que retienen El testimonio De Jesús Los hermanos De Juan Tienen el testimonio De Jesús Y luego dice Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es El espíritu De la profecía Es decir El remanente Final va a tener El espíritu De profecía Pero usted dice ¿Qué es eso Del espíritu De profecía? Bueno El testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía Pero ¿Qué significa eso? Tenemos que ir Apocalipsis 22 Y el versículo 8 y 9 Apocalipsis 22 Y el versículo 8 Y el versículo 9 Es paralelo Al texto Del capítulo 19 10 Que acabamos De leer Dicen Apocalipsis 22 8 y 9 Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después que las Hube oído y visto Me postré Para adorar Los pies del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero él me dijo Mira No lo hagas Porque yo soy Concierro tuyo ¿Y de qué? ¿Qué tenían Los hermanos De Juan En el 19 10 El testimonio De Jesús Que es el espíritu De profecía Pero quienes son ellos Dice Yo soy Concierro tuyo De tus hermanos Los que ¿Qué es el testimonio De Jesús? Es tener A un Profeta Así que dice Tus hermanos Los profetas Y de los que Guardan las palabras De este libro Adora a Dios Ahora vamos a repasar Lo que hemos estudiado ¿Han visto La trayectoria? Como Daniel 2 La trayectoria histórica ¿Dónde comienza? Con la iglesia Del antiguo testamento Luego sigue ¿Con qué? Con el nacimiento De Jesús ¿Qué hace Satanás A través de Roma Cuando Jesús nace? Trata de matarlo ¿Es capaz De hacerlo? No Es arrebatado A Dios Y a su trono La ascensión Luego Satanás Dice Un plan B No puede con el niño Así que me lanzo Contra la iglesia Contra la mujer ¿Cuánto tiempo Persigue a la mujer? 1260 años ¿Y qué pasa Al final? Hacia el final De los 1260 años La tierra El territorio De los Estados Unidos Ayuda a la mujer Le da refugio A la mujer Que está siendo Perseguida en Europa Y esto enoja Al dragón Y se lanza En una persecución Final que todavía No ha ocurrido Contra Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen En su medio El don Profético ¿Cuántas iglesias En el mundo Cumplen estas características? Surgió En los Estados Unidos Después de terminar Los 1260 años De persecución Que enseña Que debemos guardar Todos los mandamientos De Dios Incluyendo El mandamiento Del sábado Y que tiene En su medio El don De profecía No hay Sino Una sola Iglesia En el mundo Mis queridos Amigos y hermanos La iglesia Adventista Del séptimo día Es la única Que cuadra Con estas características Ahora Algunos Podrán 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 Arrogante Dice Que solo La iglesia Adventista Tiene Creyentes Fieles No Nosotros Creemos Que hay Verdaderos Hijo De Dios En todas Las iglesias Creemos Que hay Personas Que se van A salvar En todas Las iglesias No creemos Que nosotros Los adventistas Somos los Exclusivos Que nos Vamos A salvar Lo que Si sabemos Es que Las personas Que están En otras Iglesias Que son Sinceros De corazón Aman A Jesús No conocen Toda la Verdad Y cuando Oye la Verdad Y acepta La verdad Salen De allí Y se Integran Al pueblo De Dios Que enseña La profecía Yo quiero Concluir Mencionando El asunto De cómo Se entra A la iglesia A la iglesia Remanente Yo sé Que muchos De los que Se están Preparando Para el Bautismo Han estudiado Estas cosas Han estudiado Las doctrinas De la iglesia Adventista Yo quiero Que ustedes Sepan Que yo soy Pastor De la iglesia Adventista No porque Yo vengo De una familia Adventista O por tradición O porque Mis padres Fueron Adventistas Yo soy Adventista De convicción A base De mi estudio De la palabra De Dios No cabe Duda Que Dios Ha dado Una gran Verdad A la iglesia Adventista Del séptimo Día Para proclamar A todo el mundo Ahora escuchen Bien El bautismo Significa dos cosas En primer lugar El bautismo Significa Unirse Con Jesús Es decir Que personas En otras iglesias Que se han Bautizado Por inmersión Como dice La Biblia Están unidos Con Cristo Porque aman A Jesús Están En Él Pero el Bautismo Significa Otra cosa El bautismo No solamente Significa Que nos Unimos Con Cristo Nuestro Salvador Sino Que significa También Que nos Unimos Al cuerpo De Cristo A su iglesia Unión Con Cristo Y unión Con la iglesia Que enseña La verdad Y ustedes Dicen Donde dice La Biblia Nuestros últimos Dos textos Hechos El capítulo Dos Y el versículo Cuarenta y uno Hechos Dos Cuarenta y uno Está hablando De lo que ocurrió En el día Del Pentecostés Así que Los que recibieron Su palabra Fueron Bautizados Y fueron Añadidas Añadidas A que Añadidas A ellos La expresión A ellos Está añadida Porque está En cursivas Los traductores La metieron Aunque no está En el original Literalmente Dice Y fueron Añadidas Como tres mil Personas Ese día Añadidas A que Versículo Cuarenta y siete Alabando a Dios Y teniendo Gracia Con todo el Pueblo Y el Señor Que Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser Salvos No sólo Se añade A Cristo Cuando se Bautiza Sino que Se añade A su iglesia Que enseña La verdad Para este Tiempo Y yo no voy A ser diplomático Ahora Yo lo voy A ser Directamente Cuántos De los que Están aquí Habiendo oído Lo que nosotros Estudiamos Quieren decir Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero Entregarme a ti A través Bautismo Quiero unirme Contigo Pero también Señor Jesús Yo quiero Unirme Con la iglesia Que enseña La verdad Tal cual Se encuentra En la Sagrada Escritura Si ese es el deseo De tu corazón Yo voy a pedirte Que te pongas de pie Y yo voy a tener Una oración Contigo esta noche Ponte de pie Si ese es el deseo De tu corazón Yo sé que hay muchos Que han tomado la decisión Pasen aquí adelante Ustedes saben Que ya los mando A pasar aquí adelante Vengan adelante Yo voy a tener Una oración Para todos los que están Respondiendo A este llamado También Quiero invitar A las personas Pueden subir aquí A la plataforma A las personas Que están en el auditorio A las personas Que están en la cancha Si pueden Acercarse Aquí a este lugar Si no Hay un pastor Que los va a atender allá Esta es una invitación Gloriosa Es un privilegio Pertenecer A la iglesia Que enseña La verdad Para este tiempo Gloria a Dios Tenemos Un buen número De personas Que se están acercando Aquí a la plataforma Expresándole a Jesús Si yo me voy a unir Contigo Y me voy a unir Con tu iglesia Que enseña la verdad También queremos invitar A los que están viendo Estas presentaciones En el internet Que por favor Ingresen a la página Para que ustedes También puedan expresar Su deseo De unirse Con Jesús A través del bautismo Y de unirse También Con su iglesia Hay alguien más Que quiere venir Aquí al frente En estos momentos Y decirle Esto a Jesús Ustedes no están Decidiendo Para mí Están tomando La decisión Para el Señor Jesús Música 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 Música